de Honduras, Juan Orlando Hernández. Un saludo especial al pueblo de Guatemala, de parte de nuestro pueblo hondureño. Agradecido al presidente Morales, siempre por su amistad. Decirle que en los momentos difíciles siempre Honduras ha estado presente. Nuestras oraciones, nuestra voluntad, porque Guatemala se recupere de esta tragedia. De igual manera, un saludo especial al presidente Sánchez Serén. Gracias por esa alianza de trabajo conjunto en materia de seguridad. Y también agradecer al vicepresidente Pence por su visita y por también plantear la necesidad de reunirnos como Triángulo Norte. Y es fundamental para mi gobierno retomar el concepto de la estrategia para atacar la raíz de los problemas migratorios, de inseguridad, de falta de prosperidad en la región, como algo elemental para poder tener éxito. Éxito que es bueno para Estados Unidos, pero también para los pueblos del Triángulo Norte de Centroamérica. Yo quiero aprovechar esta ocasión para poner en contexto que aquí tenemos un monstruo de varias cabezas y de varias caras. Un monstruo de varias caras, una de esas caras es narcotráfico que se consume en el norte y se produce en el sur, pero pasa por los pueblos nuestros, dejándonos una estela de luto y dolor. Otra cara es el tráfico de armas. Otra cara es el tráfico de personas, de seres humanos, tráfico de dólares. En consecuencia, tenemos que atacar la raíz del problema. Y la estrategia para atacar la raíz del problema es trabajarlo regionalmente. En esa ruta, no puedo dejar pasar esta oportunidad para decir que todos aspiramos que en nuestros propios territorios, nuestros pueblos tengan la oportunidad de crecer, de ver florecer su familia. Pero para eso necesitamos comprender que un triángulo norte de Centroamérica en paz, próspero y de oportunidades está en el mejor interés de Estados Unidos, de su pueblo, de su liderazgo y también de nuestros pueblos. Hoy miramos cómo la migración cíclicamente tiene un aumento, ha bajado en el pasado en Honduras, pero también reconocemos que cada vez más es necesario atacar la raíz del problema y eso pasa por desarticular, por capturar al mundo criminal que se dedica a traficar personas. Ese monstruo de varias cabezas tiene un pie en la región centroamericana, México, pero también tiene otro pie en Estados Unidos. Y debemos de verlo como tal para evitar que la gente migre en una condición tan inhumana, tan difícil, tan riesgosa. Quiero destacar también que hemos conversado en esta oportunidad de los hondureños y de otros ciudadanos que han estado en Estados Unidos amparados en el TPS. Con mucha confianza se ha manifestado al vicepresidente Pence que congresistas y senadores de Estados Unidos nos dicen que probablemente se encuentre una solución de orden permanente, porque son personas que por casi 20 años han trabajado arduamente, pagado sus impuestos con un récord impecable y abogamos por ello, al igual que por los jóvenes en DACA. Reconocemos que cada estado es soberano a definir sus reglas y eso lo respetamos. También queremos destacar que la acción ejecutiva que recientemente manda a reunificar las familias es un gran paso, tremendo paso. También hemos dicho que es importante echar a andar protocolos para poder resolver finalmente la reunificación de estas familias. Pero sobre todo al vicepresidente Pence y también al presidente Morales, porque compartimos frontera con Guatemala, hoy al salir de esta reunión, Honduras aumenta su presencia en inteligencia, en policía, en fuerzas armadas, para poder ser aún más exitosos, capturando y desarticulando las bandas de criminales que tanto daño le hacen a nuestra población, engañándole y robándole su dinero, arriesgándolos, tratando de llevarlos a un lugar en el que probablemente van a encontrar mucha desesperanza, mucho daño físico y psicológico. Y sobre todo recordar si logramos un Triángulo Norte próspero, que venga la inversión, que genere empleo, que genere oportunidades, eso va a ser un paso extraordinario. Seguimos en esa ruta los hondureños y reconocemos que para eso es importante la estabilidad en la región. Gracias, Vicepresidente Pence, su visita aquí mandó un mensaje muy positivo, no solamente para el Triángulo Norte, sino para toda Centroamérica. Gracias por venir y queremos seguir trabajando siempre a la mano como lo hemos hecho. Gracias, Presidente Morales, gracias, Presidente Sánchez Serén y gracias a ustedes.